Buenos días a todos. Siendo las 10 y 30, se da inicio la 16ª sesión ordinaria del año 2017 con la presencia de 14 señoras y señores concejales. Por presidencia, invitamos a la concejal Cristina Sosa a avisar el pabellón nacional. Por favor, les pido, se pongan de pie. Gracias. Gracias. Bueno, iniciando el día, un día muy especial porque hoy es el día del empleado legislativo de la Municipalidad de Paraná. Así que a todos ustedes, muy feliz día. Espero que realmente hayan disfrutado ayer el asueto y personalmente desde presidencia queremos agradecer el compromiso de muchísimos de ustedes que han entendido por ahí las pautas que ha tenido o que mantiene y la visión de trabajo que tiene esta presidencia en cuanto a la necesidad de fortalecer institucionalmente el Consejo Deliberante, en cuanto a la necesidad de mostrar a la sociedad que existe, a visibilizarlo, que entiendan lo que hacemos en el legislativo local, que esto tiene que ver con la República, con lo que ayer dijo el Presidente, y a su vez a trabajar en equipo, a tratar realmente de quitarnos por ahí un poco el óxido y las cuestiones personales para ver el colectivo en el convencimiento de que cada uno de nuestros sueldos y cada uno de nuestros gastos los genera el esfuerzo de la gente con su trabajo al pagar sus tasas y sus impuestos. Y esa responsabilidad que hemos asumido entre todos, porque muchos han entendido, porque hemos tratado de manejarnos con la total prudencia, pero también con la severidad del caso de convocar a los que no vienen, de generarles un espacio, de tratar de estimular a los que quieren trabajar mejor y más, de tratar de alentar la creación de nuevos desafíos para que eso motive un trabajo mucho mejor, y la inversión en seguridad, en la inversión en infraestructura y la inversión en cada uno de ustedes, porque como recursos humanos es lo más importante que tenemos. Así que a todos ustedes, vecinos de Paraná y empleados de este consejo, realmente un feliz día y muchísimas gracias. Con esto damos inicio al turno de homenajes. Por favor, concejal Díaz tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. Obviamente me adhiero al saludo por el Día del Empleado Legislativo, que se conmemora, y en ese saludo obviamente a todos los muchachos que estamos y las chicas que todos los días están prestando su servicio, su colaboración y que humanamente realmente los dejan bien representados. Bueno, en principio quería rendir homenaje hoy, o hacer la efemería, con respecto al 30 de octubre, día que se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Un tercio de la población del mundo padece esta enfermedad, cada día aumenta más con el número de las personas que la padecen teniendo complicaciones en su salud. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal, que independientemente del problema estético y con presidencia de su origen, se constituye en un factor invalidante o de riesgo, y en desencadenante y o agravante, o fuente de complicaciones de otras enfermedades de índole física y psíquica, con implicancias sociales y económicas y que disminuyen la calidad de vida del paciente. También quería recordar que un día como ayer, 30 de octubre, se conmemoró los 115 años de la primera audición de la Marcha de San Lorenzo. El día 30 de octubre de 1912 produce la primera audición pública de la Marcha de San Lorenzo de Cayetano Silva. La Marcha evoca el combate del 3 de febrero de 1813 en terreno del convento de San Carlos sobre las barrancas del río Paraná y cerca de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo. Este brillante marcha fue probablemente compuesta en 1892, siendo interpretada en público por primera vez en esta fecha en la inauguración del monumento del General José de San Martín en la ciudad de Santa Fe. La Marcha de San Lorenzo ha sido designada Marcha Oficial del Ejército Argentino para rendir honores al comandante en jefe del Ejército y es la Marcha Oficial del regimiento de granaderos a caballo, General San Martín. Oída en Alemania, fue tal el entusiasmo que causó en sus autoridades y pueblo que nuestro gobierno decidió donarla al Ejército Alemán, que en retribución nos obsequió la Marcha Viejos Camaradas. Se conoce también que fue ejecutada en Inglaterra para el cambio de guardia del Palacio de Buckingham y en la coronación del rey Eduardo V. Y por último, hoy, día 31 de octubre, se conmemora un año más de la muerte de José Ingenieros. José Ingenieros fue un médico, psiquiatra, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, mazón, escritor y docente. Ingenieros fue un ensayista crítico. Sus pensamientos ayudaron a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX. Discusión que se originó en diversas corrientes de opiniones políticas de la época, como el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Y que derivó en la inclusión transformada, por cierto, de esos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y el peronismo, que monopolizan la política argentina hasta el día de hoy. Para ser más breve, la efeméride, por ahí quiero citar algunas frases que son características, fueron características de José Ingenieros, como que seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. La burocracia es una convergencia de verosidades en acecho. Desde que se inventaron los derechos del hombre, todo imbécil lo sabe de memoria para explotarlos, como si la igualdad ante la ley implicara una equivalencia de aptitudes. Cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal, no han sabido amarla como patria, de todos los que vivieron en Elia sin trabajar. La vulgaridad es el blasón nobiliario de los hombres ensorbecidos de su mediocridad. Mientras los serviles trepan entre la maleza del favoritismo, los austeros ascienden por la escalinata de sus virtudes, o no ascienden por ninguna. Gracias. ¿Esas reglas morales o el hombre mediocre? ¿Hombre mediocre? Concejal Llanes tiene la palabra. Hola. Siente. Y es para adherir en principio al homenaje desde la presidencia, y en segundo lugar, el día 30 de octubre, festejamos el Día de la Democracia, dado que en 1983 la Unión Cívica Radical de la mano del doctor Raúl Alfonsín triunfaba en las elecciones nacionales que trajeron la libertad a nuestra patria, permitiendo que la democracia se consolide en la Argentina por y para siempre. Ese día volvieron a ser las urnas, como medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros gobernantes. Habían pasado 7 años desde el último golpe de Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El gobierno militar convocó elecciones generales en 1983, motivados por los graves problemas en materia económica, que sumados a las gravísimas faltas de los derechos humanos, conflictos bélicos y el pueblo que clamaba por una vida en paz, sumados a la gran juventud que pedía democracia, lograron que se pusiera fecha a elecciones generales. Aquel 30 de octubre, Raúl Ricardo Alfonsín se convirtió en el dirigente que desde la memoria nos impone el deber y la responsabilidad de plasmar sus objetivos, que son los del conjunto y a los que todos debemos aportar desde nuestro lugar de pertenencia y con nuestra impronta ideológica. A 34 años del retorno de la democracia, es importante honrar este legado político vigente y valorado en este tiempo y que se interprete el deseo compartido de unidad nacional, justicia social y un federalismo que equilibre las asimetrías y brinde posibilidades equitativas. Gracias Raúl Alfonsín, padre y prócer de la democracia, y a cada uno de esos hombres y mujeres que lucharon por la libertad de nuestra patria, pues nunca debemos de olvidar que la democracia es de todos los argentinos, por igual, sin importar los colores ni las banderas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejal, tiene la palabra el concejal González. Sí, señora Presidenta. Muy breve queremos dejar pasar la conmemoración del Día del Empleo Legislativo. Con su proximidad con el Día del Empleo Municipal, de alguna manera vinculan dos aspectos, dos universos, con los que nosotros interactuamos y participamos, formando parte de ellos. En el caso del empleado legislativo, poner de relieve la tarea enorme, como cualquiera que trabaja muchas veces silenciosamente desde detrás del escenario, para que otros a veces podamos tener lo que necesitamos para expresar correcto y debidamente nuestros pensamientos políticos. Pero también reconocer la importancia porque la Casa Legislativa, en todos los gobiernos autoritarios y sobre todo en la triste historia de algunos gobiernos militares que hemos tenido, era el primer espacio que sucumbe y al que se cierra, y al que se clausura, y al que se pretende hacer desaparecer escondiéndolo bajo la alfombra, porque sin duda se le reconoce su espacio democrático y plural que es para los autoritarios un enemigo irreconciliable. Así que para esos empleados que son los que han sostenido a lo largo del tiempo, estos y los anteriores y los que vendrán, este espacio voy a agradecerles y que muchas veces responden a diferentes condiciones políticas, formaciones profesionales, etcétera, pero terminan dándonos, vuelvo a insistir, este escenario imprescindible. Y para el caso del empleado municipal, que también estamos en estos días festejando su vigencia, para gestiones, como para todas las gestiones realmente ha sido, la elección de permitir que los servicios municipales sean prestados por personal de la propia casa, a lo largo de las gestiones anteriores también, indica una valoración del recurso humano, que en definitiva es quien le da a la comunidad, a los vecinos, lo que ellos necesitan. Así que también vaya mi reconocimiento para los empleados municipales y con mucho orgullo decimos que tenemos entre nuestros integrantes, en nuestro bloque, tres compañeros que son empleados municipales, lo que también los saludamos a ellos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Consejal. Tiene la palabra la Consejal Cora. Señora Presidenta, voy a ser muy breve, pero no dejar pasar algunos homenajes que a veces las casualidades o causalidades de la historia quieren que se encuentren en una misma semana. Claramente, en primer lugar, saludar a toda la familia de trabajadoras y trabajadores que, como bien decía el compañero González, hacen que uno se sienta cómodo a la hora de trabajar y que no es poca cosa. Así que, en primer lugar, el agradecimiento al cotidiano esfuerzo de trabajo a disposición de esta casa. En segundo lugar, pensaba, acompañando las palabras de la compañera Llanes, en ese gran hombre que fue Raúl Ricardo Alfonsín y en este 30 de octubre que nos atraviesa como fecha de la recuperación democrática. Y también, cómo ese 30 de octubre nos hace pensar en aquellos hombres que en las coyunturas, con la lente puesta sobre lo coyuntural, suelen ser atacados o no comprendidos en su toma de decisiones. Me acuerdo de las leyes de obediencia de vida, de punto final. Y que, sin embargo, la perspectiva histórica puso el análisis de cuáles eran las maniobras posibles que tenía aquel presidente en esa correlación de fuerzas que tenemos muchas veces quienes llevamos adelante las acciones de gobierno. Sin embargo, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín tuvo el lugar que la historia le ha dado y que se merece. Y recuerdo también en el 2013 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Néstor Kirchner lo homenajean en vida y de alguna manera es uno de esos grandes hombres que todos los que tenemos el ejercicio permanente de la democracia miramos en nuestro horizonte. Y decía esto de las casualidades porque en la misma semana estamos también obligados a recordar a otro gran hombre que es el día 27 de octubre, el día en que en el año 2010 fallece Néstor Kirchner y hacía un análisis de la coyuntura respecto de Alfonsín porque a veces tener el ente puesto sobre lo coyuntural nos hace perder la perspectiva del análisis y por eso pido el respeto que se merece un hombre que asumió con un porcentaje de votos que era menor a la cantidad de pobres que había en nuestro país. Y que sin embargo pudo llevar adelante un proyecto de autoestima para todos los argentinos y argentinas de bien que entendíamos que era posible un país distinto luego de la debacle y de la crisis del año 2001. Y los uno a tanto Alfonsín como a Néstor Carlos Kirchner en un homenaje que, insisto, la historia a veces tiene esos azares que hacen posible otras interpretaciones. Así como Alfonsín fue el presidente que tomó la decisión de enjuiciar a la Junta, Néstor llevó adelante una política de Estado en materia de derechos humanos y en esta misma semana de este 2017 Abuelas anuncia la recuperación de la identidad de la nieta 125. Entonces vaya el homenaje para los hombres de la democracia y pedir a veces desde nuestra pertenencia política y saben que desde el lugar que hablo es de un profundo amor a Néstor Carlos Kirchner y hablo del amor porque fue el hombre que me sumó a la militancia, fue el hombre que con su accionar y con su forma de entender interpretar la política me hizo creer que era posible con las decisiones que tomamos y con sumarnos a la militancia transformar las realidades de la gente. Vaya el homenaje para estos hombres entonces y la alegría profunda de la democracia de restituir la identidad a una nieta más. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias concejal. Tiene la palabra, le doy a la otra dama y después usted concejal. Gracias señora Presidenta, también para adherir a quienes me han precedido con homenajes en la palabra y hacer un alto también para hacer mención a la vuelta de la democracia en el año 1983 y la idea precisamente de mis palabras tiene que ver con que podamos hacer una reflexión con los dichos de históricos y contemporáneos, fundamentalmente sobre una época que marcó años oscuros de muchísimo dolor en la historia de nuestro país como fue la última dictadura cívico-militar. Y así es que un histórico decía, vamos a asegurar desde hoy la democracia y al respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Vienen tiempos difíciles, pero no tengan ni una sola duda, vamos a arrancar, vamos a salir adelante, no tengan dudas, vamos a tener el país que nos merecemos y no porque nos gobiernen unos iluminados, sino por esto, por la unidad del pueblo. Fueron palabras expresadas por Raúl Ricardo Alfonsín en diciembre de 1983. A 34 años de aquellas jornadas memorables, dice una contemporánea, una actual protagonista, gracias Jarolaski, todo se inició con un movimiento de masas impresionante, con tanta ideología, con tanto pensamiento político. Para nuestra generación, dice Gracia, fue algo muy fuerte y que paulatinamente después con el andar de la democracia fuimos perdiendo ese fervor, esa cosa militante. Y resumiendo mucho de lo que va quedando en el transitar histórico, con mezcla de desazón y añoranza continúa. La de ese año fue mi primera elección democrática, fue fantástico, pese a las dificultades. Y nostalgiosa concluye, recién estamos aprendiendo a vivir en una república. Se necesita inexorablemente una justicia independiente, libre y soberana para comprender la importancia de un sistema republicano. Otro de los históricos dice, voy a tratar de reflejar más de 40 años de militancia política al servicio de los intereses nacionales, de la sociedad, de quienes me votaron en mis sucesivos mandatos legislativos y partidarios de la Unión Cívica Radical. Son décadas donde puse, junto a muchos otros de mi generación, esfuerzo, lucha, trabajo, estudio y pasión. La pasión con un compromiso ideológico que aquí volcaré en reflexiones, documentos, proyectos parlamentarios, acciones, comunicados de prensa y toda otra forma de expresar lo que ha sido el intento de mantener coherencia, un valor hoy descuidado por la política en la defensa y promoción de principios nacionales, democráticos y progresistas, propios de la raíz filosófica del radicalismo y de su dilatada presencia histórica. Estas son palabras de un histórico, pero también contemporáneo, Leopoldo Moró. Frente a tanto vapuleo sobre quienes hoy encarnan la política como servicio a la comunidad, no puedo menos que dejarme seducir por tan noble legado. Con permiso, señora Presidenta, de la bancada de radicales que aún quedan en este recinto, voy a leer este legado de la RALDE para reflexionar y compartir entre todos. Y la RALDE dice así, Todo quedó atrás, menos el sueño, mi viejo, mi joven, mi niño sueño igualitario, libertario, fraternal. Creer, creer y creer, siempre, obstinadamente en el sueño increíble, en la acción irrealizable, en la meta inalcanzable, en la vida, la hermosa vida solo se realiza cuando la vamos dando paulatina y totalmente por la vida del hombre ignorado. Y entonces, por creer, por querer impertinentes, incurables, utopistas y obstinados, nosotros ya refrenda, ya no somos viejos, ni el corazón afloja. Crisólogo Larralde, nada más y muchas gracias. Bueno, la verdad que escuchando a la Cristina, yo tengo que decir, como decía siempre en la escuela secundaria, no me vine preparado, pero voy a tratar de hablar desde mi corazón, de laburante y de dirigente gremial también, porque al ser un día tan importante, el día de nuestros amigos y compañeros y hermanos, trabajadores legislativos, gremio que también desde su creación en la provincia, estuve dando algunas vueltas por ahí, bueno, tengo más años que la injusticia, así que cómo no voy a andar dando vueltas. Es una cosa tan importante el trabajador que nosotros no podríamos estar sentados aquí si no tendríamos nuestros compañeros que nos preparan las cosas, el personal de comisiones, el de servicio. Todo hombre, toda mujer que presta un servicio es un hombre importantísimo, porque cualquiera que deje de hacer su tarea nos imposibilitaría a nosotros poder sesionar en nombre de toda una ciudad. Mire si no serán importantes estos trabajadores y merecen el mejor y mayor de respeto y reconocimiento de este bloque y en el personal muchísimo más. También hay que recordar, porque creo que el 8 es el día del trabajador municipal, que aunque esté en otro sector, el legislativo también está en el trabajador municipal, y también a todos los amigos y compañeros municipales, vaya también mi saludo, mi homenaje. Y hoy que es tiempo, evidentemente es tiempo de cambio en el país, y no voy a recordar porque muchas cosas se me van a pasar por alto de los diferentes hombres que han marcado por lo menos el 83 para adelante, el caso del doctor Raúl Alfonsín, el caso de todas las personas que han mantenido gracias a Dios esta democracia, y son los trabajadores quienes estuvieron en aquella lucha de la recuperación de la democracia que tal vez por edad muchos de los que están acá no se acuerdan, y otros poquititos que cada vez somos menos, sí. Pero de todas maneras nunca hay que dejarlo de recordar al trabajador políticamente porque a través de sus organizaciones ha hecho siempre que la defensa y la estructura de la democracia sea posible a través de sus organizaciones que aunque sea en las sombras sesionamos en cualquier provincia, en cualquier lugar, en cualquier casa para poder mantener viva la organización de la defensa del trabajador. Así que en estos tiempos de cambio hagamos una oración, me pareció importantísima la convocatoria del presidente ayer, lo veía la verdad con cierto grado de emoción porque así añade que en el país no se veía esto que estén sentados todos, vamos a ver resultados, como diría un gobernador, creo que era Pepo de Chaco que dijo vamos a leer la letra chica porque a veces como los contratos te joden con la letra chica, pero esperemos que todos pongamos la mejor voluntad y podamos llegar a esa Argentina tan linda, tan ansiada que nos merecemos vivir entre todos. Por eso sin extenderme demasiado, un reconocimiento para todos y bregando que este derecho del trabajador, que gracias a Dios también hay que reconocerlo aquí en el Consejo Liberante, siempre se trata de mejorar la situación de nuestros compañeros y en la municipalidad también, veremos si en el país estas transformaciones no incluyen la pérdida de derechos para los trabajadores. Nada más y anótenme para el 10, voy a estar presente en la fiesta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ríos. Sí, señora Presidenta, simplemente en adhesión a lo que han dicho los concejales que me precedieron en el uso de la palabra con respecto a los trabajadores legislativos, simplemente expresar el profundo agradecimiento por la tarea que realizan a diario y cómo aportan y cómo nos ayudan para poder desempeñar nuestras actividades de área, así que el profundo agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores legislativos municipales. Con respecto al otro homenaje que se realizaba que era la recuperación de la democracia, creo que en aquel proceso histórico donde varias fuerzas políticas contribuyeron precisamente a ese 30 de octubre donde los argentinos volvimos a recuperar la democracia votando libremente y pudiendo elegir nuestras autoridades para que nos conduzcan, creo que es importante destacar, además de la figura ya realizada del doctor Raúl Alfonsín, el rol que le cupo a la organización Madres de Plazo de Mayo en aquella lucha continua y constante en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho y justamente en defensa de la República, como así también, y como lo señalaba el concejal Gaitán al movimiento obrero y recordar a Saúl Ubaldini, quien fue una de las expresiones más importantes de aquella gesta histórica en defensa, no solo de los intereses de los trabajadores, sino de los intereses del pueblo en su conjunto. También, sin lugar a dudas, adherir al homenaje que realizara la compañera Estefania Cora con respecto a la figura del expresidente Néstor Kirchner. Y en función a esto, yo recordaba, los argentinos en un momento difícil que vivía en nuestro país fuimos capaces de construir aquella multipartidaria y aquellos que tienen más años se acordarán de esta experiencia política donde los diferentes actores políticos del momento nos juntamos en función de construir el consenso necesario, en primer lugar, para recuperar la democracia, y en segundo, para construir un país inclusivo, un país con justicia, un país con equidad. Creo que esta es la tarea pendiente que tenemos en el fortalecimiento de la democracia como herramienta de transformación social, pero sí como la herramienta que nos va a permitir construir los consensos necesarios para poder, de alguna manera, hacer realidad el sueño de muchos, muchos que ofrendaron su vida por construir una Argentina libre, justa y soberana. Creo que esta es la tarea pendiente que tenemos, fortalecer la democracia con más democracia, generar consenso, generar espacios de genuina participación política y popular que nos permita construir un proyecto de país inclusivo y para todos los argentinos. Pero, señora Presidenta, en realidad me iba a centrar en otro homenaje que creo que es oportuno. Bueno, desgraciadamente, en el día de ayer, y tal vez para quienes tenemos más años, recordemos la figura del cantante uruguayo Daniel Biglietti. Alguien realmente que por lo menos en lo que a mí respecta me ha marcado mucho sus letras, esa forma de cantar opinando, como decía él, es decir, siendo la voz del pueblo, siendo la voz que expresaba las demandas sociales y políticas en una época determinada, no sólo en su país de origen como fue el Uruguay, sino también en su país adoptivo como fue la Argentina y junto con otros cantores populares como Alfredo Citarroza, Los Grimareños, Aníbal Sampallo, Amparo Ochoa, Silvio Rodríguez, fueron aquellos que cultivaron Mercedes Sosa, gente de otros, por esa forma de expresión popular que a través de la música denunciaba la situación de opresión y las situaciones que estaba viviendo la injusticia que estaba viviendo nuestro pueblo. Por eso recordar ayer y despedir a una de las figuras que en ese cantar opinando dejaron huellas y nos ha dejado una rica historia en lo que es el canto popular en Latinoamérica que fue Daniel Biglietti, a quien hace muchos años tuvimos la oportunidad de escuchar acá en la ciudad de Paraná y realmente una persona coherente entre su acción, su pensar, pero fundamentalmente alguien que tuvo un compromiso de vida denunciando todos aquellos atropellos que vivía el pueblo latinoamericano y el pueblo mundial. Por eso simplemente reconocer y recordar la figura de Daniel Biglietti que ayer lamentablemente falleciera en la ciudad de Montevideo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal Hernández tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Yo más que nada... Voy a pedir, disculpame antes de que empiece. Silencio, por favor. Sí, le decía buenos días. Y bueno, quería adherir a todos los homenajes anteriores, destacar la labor de los empleados legislativos, como también en los próximos días se va a celebrar el Día del Empleado Municipal. También es muy importante destacar que todos los servicios que prestan diariamente. Yo también creo que no podía quedar ausente en este homenaje un merecido reconocimiento, dado que el 27 de octubre de 1985, el doctor Rubén Guichy y el doctor Julio Izaguirre protagonizaron un fatal accidente, por esa razón se cumplen 32 años de su fallecimiento. Rubén Guichy, no solamente una trayectoria muy importante en la Unión Cívica Radical, dado que fue presidente de la Juventud Radical a los 24 años, también como abogado en el gobierno militar, tuvo un valioso aporte defendiendo a la gente desaparecida. Y también de eso el compromiso social que tenía le permitió no solo ser el presidente del Comité Capital en la campaña de 1983, donde se obtuvo un triunfo muy importante, donde se llevó al gobierno municipal de la mano de Humberto Cayetano Barisco y en la provincia del doctor Montiel, como también de Alfonsina de la Nación. Por esa razón fue convocado a participar del gobierno de Sergio Montiel en el Ministerio de Salud y Acción Social, donde estuvo hasta el año 1985 y renunció a ese cargo porque fue electo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y justamente él era quien estaba a cargo de la campaña para la elección de noviembre del año 1985. Y bueno, en un accidente, para una reunión política que se iba a llevar en Gualeguay, bueno, lamentablemente protagonizado tanto por él como por Julio Isaguirre, al chocar con un colectivo perdieron la vida. En el Comité de la sesión al once, donde Milito hace 22 años, lleva su nombre y bueno, quería destacarlo en esta oportunidad. Muchas gracias, concejal. Bueno, después, no habiendo más pedidos de palabra, vamos a dar por culminado el turno de homenajes. Y por secretaría se va a leer el temario de la presente sesión. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despachos de comisiones. Tercero, asuntos particulares propuestas ciudadanas, ordenanza 8752. Cuarto, proyectos presentados. Quinto, instituto de voz y opinión ciudadana. Sexto, proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno HCD, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgada por sesión y con plazo vencido de 60 días. Séptimo, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días, según artículo 67 del reglamento interno HCD. Y octavo, tratamiento de los órdenes del día. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para plantear la moción de alterar el orden del día para dar espacio en primer lugar a, según lo dicta el artículo 45 del reglamento del HCD, espacio concedido a la doctora María Emma Bargaña en representación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Acompaña la moción la concejal Cora y la concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo la omisión del adelantamiento de la alteración del orden del demario y adelantamiento del espacio de voz de estudio de una nana. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Por secretaría, se convoca. Se invita a hacer uso de la palabra en el marco de la ordenanza 7783 del Instituto de Voz de Opinión Ciudadana, a la doctora María Emma Bargaña. Doctora Bargaña, buenos días. Bienvenida al recinto. Placer tenerla acá, no solamente como en el rock que cumple, sino también como colega. Le comento que el espacio de voz y opinión ciudadana es un espacio de exposición suya. No hay lugar a preguntas ni diálogos con los concejales. Tiene un espacio de 10 a 15 minutos para poder exponer. Y bueno, inicialmente le voy a pedir que se presente adelante de los concejales como para que dé registro y de ahí en adelante nos sirva, sea autosuficiente todo el video de lo que usted nos va a expresar. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Presidenta, señores concejales, público en general. En primer lugar, adelantamos que estamos de acuerdo y celebramos la posibilidad de que Paraná cuente con un parque tecnológico. Es una muy buena oportunidad y nosotros, como ningún otro paranaense, podría demostrarse contrario a su instalación. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el lugar en el que se plantea su emplazamiento por considerar, y así lo voy a explicar, que esa decisión contenida en el proyecto de ordenanza que ustedes van a pasar a tratar, constituye un grave perjuicio para la ciudad una decisión contraria al interés general y al bienestar público, y en particular, altamente negativa para los vecinos afincados en torno al parque. ¿Cuál es brevemente la historia del Parque Nuevo? El Parque Nuevo es un bien de dominio público municipal. Lo compramos a la fábrica de Portland, 100 hectáreas, entre todos los paranaenses, gracias a la decisión de don Humberto Cayetano Garisco. La ordenanza que lo autorizó fue sagaz al prever que si los fondos para pagar el predio no alcanzaban, la municipalidad estaba autorizada a lotear y poner en venta una fracción. Es decir, al contrario de lo que expresan los fundamentos de la ordenanza que se va a tratar, la posibilidad del loteo fue una medida prevista bajo la condición de no poder pagar el resto. Pero eso no fue necesario. Se vendieron 8 hectáreas al supermercado y se pagó el precio íntegro del parque. Quedaron para el patrimonio común para los paranaenses 92 hectáreas. Cuando más tarde la gestión solana estuvo en mira a instalar en ese lugar la explotación de aguas termales, el foro ecologista y varios miles de paranaenses más defendieron el predio y se logró que fuera considerado por ordenanza área natural protegida, categoría adecuada que permitió la belleza con la que hoy contamos todos. La gestión AGE mandó intervenir el parque con máquinas de gran porte y tras la idea de hacer allí actividades y obras contrarias al destino del uso del parque. Fue entonces que cientos de paranaenses y el propio defensor del pueblo nos entrincheramos en el lugar y el destrozo del parque nuevo se impidió pese a que ya se habían producido daños. Hoy estamos nuevamente ante la situación de ubicarnos en la defensa del parque nuevo y de su condición de área natural protegida. Acá hay una falsa contradicción. Se ha planteado desde el oficialismo y desde funcionarios de esta gestión una falsa contradicción, un blanco negro y una grieta, tal vez consecuencia del aprendizaje de tantos años de confrontación entre argentinos. Han dicho al pueblo de Paraná que un puñado de paranaenses, los verdes, están en contra del progreso. No quieren que haya trabajo y que haya mejoras económicas. El polo tecnológico, desde ese punto de vista, resolvería todo eso y por tanto hay que hacer una cirugía amputando una parte del más maravilloso patrimonio común para pasarlo al patrimonio privado municipal y de ahí no se sabe a dónde, pues la ordenanza que ustedes van a votar calla esa circunstancia. Esa contradicción es falsa. El polo tecnológico puede encontrar su lugar de erradicación en cualquier otro lugar del entorno de la ciudad sin necesidad de sacrificar un parque público de inconmensurable valor turístico y natural. La cuestión que se decide no es principalmente ambiental, es profundamente política. Se precisa visión de corto, mediano y largo plazo, visión política y voluntad política de entender por dónde pasa el interés común, el interés general, para advertir que es absoluto necesario dinamizar la economía y facilitar más oportunidades de trabajo a través de la generación de turismo. La fábrica sin chimeneas, dinamizadora de la economía, con mayor capacidad de distribución de oportunidades con equidad. Si se entendiera eso, que es una cuestión política, se podría proyectar en torno al parque nuevo un cinturón espectacular para servicios turísticos de todo tipo que dejarían muchísimo dinero y crearían cientos de puestos de trabajo. El polo tecnológico para producir no necesita instalarse frente al paisaje más privilegiado de Paraná. Frente a este recinto está la Wader, con su carrera de tecnicatura en turismo. ¿Le han preguntado a los técnicos hacia dónde va el mercado turístico de última generación? ¿Por qué no se convoca a esos técnicos a colaborar con un proyecto de protección, restauración, recomposición del área natural protegida, con fines no sólo de conservación, sino también de promoción turística compatible? En el mundo entero, el flujo más importante de dólares producido por el turismo se obtiene del ecoturismo, del turismo ecológico para argentinos y para extranjeros, el turismo que pone al hombre de la gran ciudad en contacto con la naturaleza. El parque la tiene y en todo su esplendor. Es por lejos uno de los sitios que más apreciarían miles de personas amantes de la naturaleza. Es un sitio ideal para que Paraná se constituya en Adalit del turismo compatible con la naturaleza y las nuevas tendencias del turismo. El polo tecnológico, pese a los adornos que se le quiera poner, impediría esa proyección social sustentable de interés común, pues su presencia en el área sería incompatible con una política que potencie el turismo en Paraná, como herramienta de fomento de micro, pequeños y medianos emprendimientos. La cuestión de que estamos tratando no es solo ambiental, es también, se trata de un proyecto urbano. El proyecto con sus deficiencias y con la inconveniente motivación que encierra nos interpela. ¿Qué ciudad queremos? ¿Hacia dónde nos está haciendo ir a los casi 300.000 habitantes de Paraná, la clase política? ¿Hacia la densificación? ¿Hacia la pérdida de pulmones verdes, de espacios verdes? Es así, es lo que está sucediendo. Tenemos ejemplos emblemáticos de eso. Y desgraciadamente, ahora el que está en la mira es otra joya de la abuela. En este aspecto, la confesión del proyecto es un acta de defunción, ya que por un lado reconoce que no puede atender, no puede proteger 92 hectáreas de parque, pero que sí atendería las 82 hectáreas que le resten. Si no puede atender 92 hectáreas, ¿cómo hace para atender los 137 kilómetros cuadrados que comprende el égido municipal? La pérdida de una porción de parque nuevo es una cuestión ambiental. Los fundamentos del proyecto abonan en ese sentido de que el parque nuevo no es un área natural. Se equivocó el anterior Consejo Deliberante al darle protección normativa. Antes, dice el proyecto, hubo una cantera y todos los días se oían explosiones. Entonces, no merece reconocimiento. Terrible precedente para las 82 hectáreas que quedarían sin desafectar. Señores, hubo un tiempo en el que Entre Ríos estuvo bajo el agua. Cuando salió a flote, no había nada en la época de la glaciación. Después la naturaleza hizo su trabajo. Podríamos reducir a la nada toda la naturaleza de Entre Ríos, ya que para el flaco criterio de quien redactó el proyecto es artificial. Los propios actos de este mismo Consejo Deliberante le reconoció al parque su inmenso valor paisajístico, natural, de imponente belleza. Era lo que correspondía hacer, considerando el presente y el futuro que le toca y le tocará enfrentar a la humanidad de la que somos parte, por efecto del cambio climático. La entrega del patrimonio público que propone el proyecto nos coloca ante la cuestión legal que los fundamentos mencionan. En consonancia con los términos del proyecto, la municipalidad no podría eludir el cumplimiento de las leyes vigentes, tanto la ley 25.675 de presupuestos mínimos ambientales, como la ordenanza 77.17. En dicho sentido, por un principio constitucional precautorio y por directiva de la Constitución Nacional y Provincial, el municipio no estaría habilitado a avanzar en el despojo previsto sin haber cumplido con información ciudadana, verás, completa y oportuna, que es lo que nos está faltando. Segundo, audiencia pública convocando a la totalidad del pueblo de Paraná para oír su opinión, no los vecinos solamente de la zona, el pueblo entero de Paraná debe ser convocado porque es un bien de dominio público municipal y por lo tanto estamos todos comprometidos con su destino. Tercero, se deben hacer estudios de impacto urbano ambiental que son multidisciplinarios y deben prever la proyección de la ciudad en vista no sólo al presente o al futuro inmediato, sino a largo plazo. El proyecto, señores concejales, es un cheque en blanco. ¿Qué va a hacer el señor Barisco? ¿Reglamentará en 24 horas la primera parte de la eventual ordenanza para poder disponer de 9 hectáreas? ¿Qué tipo de disposición hará? ¿Se las dará el polo en comodato? ¿Se las va a vender? ¿Va a quedar la municipalidad con esas 9 hectáreas desafectadas dentro de su patrimonio privado municipal? No se dice qué es lo que va a hacer. No podemos dar un cheque en blanco por lo que nos pertenece a todos. Además, la segunda parte de la ordenanza, en tanto afirma que se va a hacer cargo del poder de policía que le corresponde ejercer sobre el cuidado del patrimonio público, la segunda parte de la ordenanza establece una serie, un programa de actividades que va a llevar adelante la municipalidad. Yo creo que esa segunda parte es deleteria, se puede demorar, puede quedar en la nada. No es un compromiso que esté claramente asumido para ser efectivamente cumplido en lo inmediato. Por lo tanto, si hay acá alguien del polo tecnológico, le decimos, bienvenido sea el polo tecnológico. Estamos de acuerdo con dar lugar para desarrollarse, sobre todo a jóvenes capacitados, pero busquemos un lugar en el que no se afecte una posibilidad de hacer un proyecto político de turismo integral con cuidado de la naturaleza, compatible con el entorno, que le dé a Paraná muchísimas posibilidades de ingresos, de trabajo y de distribución de oportunidades. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada colega. Excelentes palabras. Gracias. 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 Comunicaciones oficiales. Concejal Sosa, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para mocionar la omisión de lectura. Acompañada la omisión de lectura solicitada, concejal Fadel, concejal Cora, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura de las comunicaciones oficiales, se aprueba por unanimidad de los presentes. Ordenanzas promulgadas, números 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623 y 9624. Expediente 10.04, el departamento ejecutivo remite con nota 887, planilla de cálculo de recursos de ejecuciones de gastos detalladas al 31 del 8 de 2017. Se resuelve en Secretaría. Expediente 11.05, el departamento ejecutivo con nota 888, remite planilla de cálculo de recursos de ejecuciones de gastos detallada al 30 del 9 de 2017. Se resuelve en Secretaría. Despacho de comisiones. Comisión de Servicios Públicos. Concejal Fadel, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción de omisión de lectura, salvo las tablas, el concejal Díaz y el concejal Cora. Se pone en consideración del cuerpo la moción presentada. Solicito, por favor, si vence a votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Comisión de Servicios Públicos, expedientes 675, 680, 688, 694, 696, 736, 737, 738, 739, 866, 867, 868, 918, 973, 979 y 983. Pasan al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Equidad de Género y Igualdad de Oportunidades, expediente 569. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Legislación e Interpretación, dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por la doctora Etienneot, Josefina, Presidenta del HCD, modificando el artículo 66 de la ordenanza 8391, estableciendo que el coordinador del centro de mediación ejerce su cargo por el periodo de 4 años, expediente 957. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Gracias para solicitar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas, concejal Fadal, concejal Ríos, se pone a consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas, se aprueba por el concejal Gaitán. Unanimidad de los presentes, pasa al orden del día de la fecha. Expediente 679 y expediente 937. Pasa al orden del día de la próxima sesión. 799 y 937. Concejal González tiene la palabra. Gracias. Sí, señora, para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 909, tiene orden interior 21. Comisión de Legislación e Interpretación y Hacienda y Presupuestos Públicos, dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza, presentado por la concejal Subian y eximiendo de tasas de actuaciones administrativas por rehabilitación comercial municipal que deben abonar las instituciones gerontológicas o geriátricas estatales, privadas o mixtas, sin fines de lucro, que funcionen entre el égido de la Municipalidad de Paraná. Expediente 909. Acompaña la moción de tablas, concejal Salazar, concejal Gainza. Se pone a consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas, se aprueba por el concejal Gaitán. Unanimidad de los presentes. Pasa al orden del día de la fecha. Comisión de Legislación e Interpretación y de Obras Públicas, Viviendo de Ordenamiento Urbano. Expediente 978. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, expediente 645. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Legislación e Interpretación y de Medio Ambiente, expediente 735. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación... Perdón. Dictamen correspondiente al proyecto de comunicación in boche presentado por la concejal Subiani, expresando adhesión y beneplácito al acuerdo marco de colaboración suscripto entre la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, en el primer congreso latinoamericano de ingeniería, donde se acordó impulsar la creación de un parque científico-tecnológico de nuestra ciudad, expediente 1010. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para solicitar su tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción de tablas. La concejal Llanes y la concejal Gainza. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas. Se aprueba por 10, pasa al orden del día de la fecha. Comisiones de Legislación e Interpretación, Medio Ambiente y de Seguridad, expediente 766. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Servicios Públicos, expediente 467. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Turismo, Producción y Acción Social, expediente 801. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación e Interpretación y de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, expediente 906. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Comisiones de Legislación e Interpretación, Hacienda y Presupuesto Público y de Servicios Públicos, expediente 964. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Asuntos particulares, propuesta ciudadana, ordenanza 8752, expediente 1100 de 2017, Agencia Periurbana de Desarrollo de la Agricultura Familiar, remite propuesta alternativa para la ubicación de la base operativa de las empresas de transporte urbano de pasajeros en el Paseo Parque Botánico de Paraná. Pasa a la oficina de propuesta ciudadana. Proyectos presentados, expediente 1100 de la ordenanza presentado por la concejal Llanes, creando la red municipal de tratamientos en adicciones que se implementará de manera progresiva en los centros de salud y o dependencia similar que determine el DEM. Concejal Llanes tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Y es para dar como una introducción a lo que sería este proyecto, que no solamente es un proyecto de ordenanza hoy, sino que también fue en su momento una propuesta de campaña. La señora Presidente del Consejo sabrá que es así. Y estoy muy contenta en poder presentarlo, ya que es una decisión política del Presidente Municipal, el señor Sergio Fausto Barisco, poder generar una inversión por parte del municipio para esta problemática que es una demanda social real y que con este proyecto en el que hemos tardado mucho tiempo y no es una tontería, digamos. Sabemos que es un tema muy sensible a nuestra sociedad. Qué bueno que hoy por hoy estemos presentándolo. Para información de todos los concejales, se ha trabajado en conjunto, junto con personas que trabajan dentro del Hospital Escuela en Salud Mental, con la Subsecretaría de Salud, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la gente de Hacienda, para no tener ningún problema en el sentido económico, sino que se ha buscado una manera de que el municipio pueda pagar esto, pueda destinar presupuesto para esto, que realmente entendemos que no es una tarea del municipio específica encargarse del tema de las adicciones, pero sí sabemos que es una problemática real en nuestra ciudad, por lo que nosotros, así como en su momento, bueno, fueron otras cosas que se fueron los centros de salud, digamos, que se fueron creando, es un aporte que vamos a hacer desde este municipio. Así que, bueno, cuenta con... está enmarcado en la Ley de Salud Mental, por lo tanto, apunta a un tratamiento en relación a los derechos humanos. Se va a trabajar con un equipo interdisciplinario, con una atención personalizada, gratuita, con una instancia de dispositivos que apuntan a la reinserción social. Y este proyecto, lo novedoso es que crea una dirección de salud mental municipal, la cual va a ser la encargada, ya que es una red de tratamiento ambulatorio, lo que proponemos que funcionaría dentro de los centros de salud, no depende de la dirección del centro de salud, sino que de una dirección de salud mental. La misma también, en su momento, tendrá a su cargo lo que sería el centro de día de Alzheimer, en el que está trabajando municipio y nación, en la ciudad de Paraná. Este proyecto tiene una propuesta para la Comisión de Hacienda, que está trabajado con la gente de Hacienda del municipio, en relación a lo que sería un óptimo funcionamiento por parte de esta dirección que se busca. Y por ahí, que había dudas por ahí en el resto de las bancas para explicarlo, digamos, hay un artículo que es el último, que es donde se pone un presupuesto no menor a un monto, que esto busca que, como es algo que nunca estuvo en el municipio, espero y espero que el compromiso de todos los concejales sea que el día de mañana, cuando nosotros podamos saber cuánto realmente se gastó, podamos fijar un presupuesto mediante porcentaje, para poder garantizar que esto pueda funcionar más allá de cualquier gestión y cualquier gobierno que esté de turno. Bueno, espero que podamos trabajarlo cuanto antes, porque realmente es algo que la sociedad necesita y que cualquiera que camina la calle sabe que es una problemática que tenemos que dar respuesta. Y que, bueno, espero que se pueda trabajar cuanto antes dentro de las comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Sería muy interesante, yo pensé que había, que la subsecretaría tenía salud mental. Sería muy bueno que no solamente absorba, considerarla en comisión, este programa, sino la convocatoria a muchos, nosotros tenemos a toda la problemática, o sea, digamos, como un espacio, el tema de adicciones dentro de la dirección, pero al mismo tiempo a toda la problemática que tenga que ver con salud mental, ahí sería interesante sumarla, no solamente en el artículo 9 y el 8, que 7, 8, 9 tienen esa cuestión con el personal, pero que no sea excluyente, que quede claro que no sea una actividad excluyente este programa dentro de la dirección. Totalmente, por eso también está en relación al centro de día y la idea es que esta dirección pueda trabajar a futuro con el CEPLA una vez que esté regularizado y que al mismo tiempo sea una dirección en la que se genere la promoción de la salud, digamos, y la prevención. No es solamente para esto, sino que, bueno, es un modo, digamos, de poder garantizar que esto se cumpla y que esto pueda funcionar. Y al mismo tiempo fue importante crearlo porque nosotros en campaña, y esto es algo que tenemos que aclarar, hablamos de un centro de atención de tratamiento de las adicciones. Y cuando nosotros empezamos a investigar y hablar con efectores de salud mental, nos damos cuenta que el centro centraliza y justamente lo que se busca es desmanicomializar, descentralizar y que la atención pueda estar territorialmente distribuida. Y qué mejor que nuestros centros de salud para poder, que tiene una representatividad territorial. Por esto se nuclea en esta dirección que se constituye. Bueno, muchas gracias, concejal. Paso a la Comisión de Salud y Legislación y Interpretación. Expediente 1108, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, solicitando al DEM a través del área que corresponda realice trabajo de mejora en la intersección de calle Primero de Mayo, República de Siria, en nuestra ciudad, erradicación de microbasurales, recolección de residuos desmalezados. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 1109, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, solicitando al DEM, proceda a realizar limpieza y desobstrucción de sumideros ubicados en calle Primero de Mayo, y República de Siria, en nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 1110, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, solicitando al DEM proceda a realizar el arreglo, limpieza y desobstrucción del tramo de colector cloacal ubicado en la calle de República de Siria, en su intersección con calle Primero de Mayo, en nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 1111, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, incorporando los artículos 2 y 3 a la ordenanza 89-22, la cual adhiere a la ley provincial 97-30, referencia referida al Día Provincial de la Prevención del Abuso Infantil. Pasa a la Comisión de Familia, legislación e interpretación. Expediente 1112, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se solicita al DEM proceda al mejorado y asfaltado de calle Emilio Carafa entre Juan María Gutiérrez y Bernardo de Monteagudo, de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 1113, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se solicita al DEM proceda a la reparación del pozo existente en calle General Galán, al 2100, de nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 1114, proyecto de comunicación presentado por el concejal Bertoli, expresando el beneplácito por la implementación del protocolo de trombolisis para la atención de accidente cerebrovascular ACV en el Hospital San Martín de nuestra ciudad, siendo en nuestro país la segunda institución en implementarlo. Concejal Bertoli tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Es para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción, la concejal Fadel, el concejal Ríos. Se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas. Se decidió a votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día de la fecha. Expediente 1115, proyecto de resolución presentado por el concejal Díaz, por el cual se solicita al DEM proceda a la reparación del pozo existente en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala, en nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 1116, proyecto de resolución presentado por el concejal Bertoli, solicitando al DEM la colocación de luminarias en calle Blas Parera, entre Avenida Churrerín y Almirante Brown, en nuestra ciudad. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 1117, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli, instituyendo en el ámbito de la ciudad de Paraná, del 8 al 14 de noviembre de cada año, la Semana Municipal de la Diabetes. Concejal Bertoli tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, este proyecto de ordenanza insta a instituir la Semana Municipal de la Diabetes. Por la cercanía de la fecha, es que voy a pedir tratamiento sobre tablas, pero antes quiero dar un par de fundamentos en el porqué de la semana. La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina. Está la Diabetes de tipo 1, que anteriormente era llamada la insulino dependiente. Y la Diabetes tipo 2, llamada anteriormente no insulino dependiente. Esta tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes ante el preocupante aumento de la incidencia en todo el mundo por esta enfermedad. Ese día millones de personas proponen diferentes formas de involucrar a la comunidad y aumentar la concientización sobre la diabetes. Esta iniciativa se sustenta en darle la herramienta al Ejecutivo, junto con las áreas de salud, de poder brindarle a la comunidad visibilizar y concientizar también los graves aumentos de diabetes que hay en la sociedad. Y es por eso que pido tratamiento sobre tablas, porque estamos muy cercanos a la fecha. Sería la semana del 8 al 14. Muchas gracias. Bueno. Acompañan la moción de tablas. La concejal Cora, la concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo. Tratamiento sobre tablas. Le pido, por favor, concejales, íbanse a votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 1118, proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli, declarando de interés sanitario y social la jornada de prevención, concientización y tratamiento de diabetes, a realizarse el día 14 de noviembre de 2017, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, en el Club de Leones de nuestra ciudad. Concejal Bertoli tiene la palabra. La presidenta es para solicitar el tratamiento sobre tablas, por lo antes mencionado y la proximidad de la fecha. Acompañan la moción, la concejal Sosa, la concejal Cora. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas. Si va a ser, por favor, señores concejales, votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa la orden del día de hoy. Expediente HCD 1119, proyecto de ordenanza, presentado por la doctora Etienne Otto Josefina B., vice intendente de Paraná, presidenta del HCD, nominando contador Jorge Muñeco Mencía, a la calle 1641, ubicada en barrio Tomavieja de nuestra ciudad. Pasa la comisión de nomenclatura. Expediente HCD 1120, proyecto de ordenanza, presentado por la concejal Zubiani, ratificando en todas sus partes el convenio suscripto el 20 de julio de 2000, entre la Municipalidad Paraná y Cáritas Argentinas, Arquidiócesis Paraná, campaña Reconstruir con Esperanza junto al Inundado, y facultando al DEM a realizar la donación de lotes de su propiedad. Pasa la comisión de legislación, de Hacienda y de Obras Públicas. Expediente 1121, proyecto de ordenanza, presentado por la concejal Zubiani, facultando al DEM a realizar la donación de lotes de propiedad de la Municipalidad de Paraná, ubicados en calle Valentín Dennis, sin número, en el marco del convenio Programa de Viviendas Cáritas, celebrado entre la Municipalidad de Paraná y Cáritas Arquidiócesana, ratificado por ordenanza 8858. Pasa las mismas comisiones, legislación, obra pública, hacienda y presupuesto. Concejal Gainza, ¿usted me haría el favor de asumir la presidencia? Expediente 1122, proyecto de ordenanza, presentado por la doctora Etienneot Josefina, viceintendente, presidente del HCD, modificando el presupuesto asignado al Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Sí, doctora Etienneot tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ciertamente lo que quiero aclarar es que en verdad no es una modificación de presupuesto, sino más bien una resignación de partidas. Ustedes saben que el año pasado sufrimos un recorte en el presupuesto en el mes de diciembre de 20 millones de pesos, el cual se hizo sin la capacidad, sin la intervención nuestra. Por tanto, no pudimos reorganizar, de acuerdo a los gastos y necesidades que tiene el Consejo Deliberante, la disponibilidad que importaba este recorte. Bajo estas premisas, y después de un austero manejo de los fondos públicos, de acuerdo a la convicción que sostenemos respecto de que son aportados por el trabajo de la gente, hemos decidido solicitar esta resignación de partidas y pasar de lo que sería trabajos públicos, la suma de 3 millones y medio de pesos, quiero que se quede en claro que es una partida de gastos no corrientes. Nosotros teníamos proyectado la puesta en valor y modificación del Salón Mariano Moreno. Este salón es muy importante porque queremos albergar ahí el corazón del Consejo Deliberante, son las áreas de legislativa, el área de comisiones y el área de asuntos jurídicos, para que se queden dentro del edificio de presidencia. Hicimos todas las cuestiones, pero bueno, no llegamos con la licitación, que es un trabajo que nos excede como Consejo, así que esto está viéndose, toda la formación del pliego y la convocatoria, por ende necesitamos, no vamos a poder absorber este año la obra. Bajo estas premisas es que hemos decidido que esta plata que teníamos reservada para la refacción del Mariano Moreno, pasarla a otra partida que también es de gastos no corrientes, que es la partida de bienes de uso, que va también a generar una inversión para el Consejo Deliberante. ¿Qué quiero decir esto? Este dinero del contribuyente que nosotros tenemos bajo nuestra administración, cuando digo nosotros quiero hablar del equipo de presidencia que trabaja un montón en esto, que está destinado a solventar gastos que tienen que ver con la capitalización del Consejo Deliberante y se van a seguir manteniendo como capitalización del Consejo Deliberante, pero en otra, desde otro lugar, desde el lugar de bienes, desde la partida de bienes de uso, porque vamos a poder adquirir ciertas cosas que el Consejo necesita para poder reinvertir en su gestión cotidiana. Y dejaremos para el año que viene, si Dios quiere, la puesta en valor y el restablecimiento del Mariano Moreno, de acuerdo con la culminación de todas las trámites que se lleva el planteo del pliego de licitación. Es por eso que, bueno, si bien el presupuesto es el mismo, no modificamos el dinero final, lo único que hacemos es, que es importante, porque tiene que hacerse por ordenanza, que es reasignar dentro de las partidas de gastos no corrientes este dinero. Lo cual solicitamos, se trate sobre tablas, porque estamos al cierre del ejercicio, nos correspondería tomar algunas decisiones sobre los modos de inversión, así que nos apremia el tiempo al habernos tomado conciencia de que no vamos a llegar este año con la afectación inicial que le queríamos dar al dinero. Por eso, bueno, muchísimas gracias y espero que puedan acompañar la moción sobre tablas. Bueno, para quien acompaña la moción del tratamiento sobre tablas, concejal Salazar, concejal Sosa, se pone en consideración del cuerpo, tratamiento sobre tablas del proyecto de reasignación de partidas, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa el orden del día de la presencia de sesión. Expediente 1123, proyecto de resolución presentado por Etianot Josefina Bebi, Vicente Denta y Presidenta del HCD, por el cual se prorroga en el ejercicio del cargo a la coordinadora del centro de mediación a su actual titular, Irina Chauzowski. Sí, la doctora tiene la palabra. Muchas gracias. Este proyecto tiene relación con otro proyecto que se ha tratado en la Comisión de Enlace con la Defensoría y tiene como meta tratar de reorganizar ciertas cuestiones que tienen que ver con la legislación que estaban desfasadas en términos de tiempo. La doctora Chauzowski asume, gana por concurso su cargo y este terminaría el 31 de octubre de 2017. La ordenanza que regula el servicio de mediación establece que el cargo rige por 5 años no si termina con el defensor. Ustedes como concejales le hemos presentado un proyecto de ordenanza en el cual tratamos de evitar que se derogue la última parte que dice que termina con el defensor para que pueda llevar el plazo de 5 años como corresponde. En este desfasaje de tiempo, al mismo tiempo, la ordenanza, el cargo estaría venciendo. Por tanto, necesitamos llamar a concurso. Si Dios quiere, van a salir hoy las dos... Convocatorias. Claro, vamos a poder generar esta coherencia normativa que necesitamos, pero la convocatoria a concurso requiere, según la ordenanza, una cantidad de aditamentos que nos llevan un tiempo. Esto es la generación de los... Ustedes estuvieron trabajando con el defensor de adultos mayores, así que se van a acordar respecto de la generación de las postulaciones, constitución del jurado. Estos jurados tienen que ser prominentes pediadores. Todo esto nos va a llevar a una demora, por lo cual solicitamos que nos den, se le dé a la doctora Chauzowski una prórroga en el ejercicio del cargo. Nosotros habíamos pensado que quizás como decreto de presidencia se podía hacer directamente, consideramos que sí, pero como la ordenanza y la designación se hace también desde el cuerpo, entendemos que la mejor forma de garantizar que todas las decisiones que tome la doctora Chauzowski, todo su trabajo de acá hasta el vencimiento del cargo, tengan una validez sin ningún acuestionamiento, es que se haga por medio de un decreto del cuerpo en el cual se autoriza esta prórroga en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se concurse el cargo y tengamos un nuevo o no mediador. Así que bueno, solicito también el tratamiento sobre tablas porque esto vence ahora, hoy, en el día de la fecha y espero que puedan acompañarnos. Bien, se pone en consideración el cuerpo, entonces la moción de la presentación sobre tablas del proyecto, acompaña la moción, concejal Llanes, concejal Salazar, se pone en consideración el cuerpo, se aprueba por unanimidad, pasa el orden del día de la presentación de sesión. Gracias. 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 Proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión. Perdón, vamos a dar espacio a los imboches. Fíjate si a Carlitos o a... Carlitos Suárez, ¿nos podría hacer el favor de acercarse al estrado? Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Pedir el ingreso de un proyecto de comunicación mediante el cual se expresa el beneplácito del Honorable Consejo Deliberante por la recuperación de la identidad de la nieta 125 apropiada en 1979 durante la última dictadura militar sufrida en el país, hija de la detenida desaparecida Lucía Tartaglia. En esta oportunidad y en el marco de lo que hemos estado hablando en este recinto es que vamos a pedir el tratamiento sobre tabla entendiendo la importancia que tiene en nuestra sociedad el acompañamiento tanto a abuelas como a los organismos de derechos humanos en la recuperación de derechos de los niños apropiados en la última dictadura militar. Acompañen la moción de tratamiento sobre tabla... Sí, incorporación al temario y tratamiento sobre tabla, en ese orden. Acompañen la moción Concejal Ríos, Concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo la moción presentada, solicitó votar, se aprueba por unanimidad, pasa al orden el día de hoy. Marcia nos va a alcanzar. Muchas gracias, Concejal Cora. Concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, de vuelta. Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto de comunicación mediante el cual se expresa el beneplácito del Consejo Deliberante respecto a la obtención de la mención especial en las Olimpiadas Nacionales de Electrónica a tres alumnos del Instituto Privado de Educación Técnica Juan XXIII de esta ciudad de Paraná. Brevemente, lo comento, tres alumnos paranaenses pertenecientes al Instituto Privado de Educación Técnica Juan XXIII de la capital entrerriana, quienes demostraron sus capacidades técnico-profesionales en electrónica, recibieron este viernes distinciones especiales que el Instituto Privado de Educación Técnica Juan XXIII de 76, que tiene 43 años de trayectoria y fue creada en el barrio San Agustín como una opción educativa para darle salida laboral a la gente del barrio, pero que actualmente tiene matrícula de distintas zonas de la ciudad, inclusive Colonia Villanera y Orobarra. Que hace años que la escuela viene participando en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones en las cuales han ganado en varias oportunidades menciones y primeros premios. Siendo así, este año compitieron con la ETH número 1 de Paraná, pasando ambas instituciones a la final, el Mar del Plata, a realizarse en noviembre del corriente. Que las Olimpiadas Nacionales de Electrónica realizadas por primera vez para esta categoría convocó a 782 alumnos en todo el país a resolver problemáticas conformes a su campo de estudio. Que los alumnos participantes se organizaron en equipos distribuidos en 6 aulas. De cada una resultaron 8 equipos destacados. Con 2 empates técnicos. Que esta etapa nacional del certamen para alumnos de electrónica comenzó el lunes 23 de noviembre con la participación de 90 estudiantes del ciclo superior de escuelas técnicas que ya habían superado la instancia jurisdiccional. Escolar. Que durante la semana equipos de 3 estudiantes de una misma institución debieron resolver situaciones problemáticas en las que integraron saberes específicos, la búsqueda y procesamiento de información, el análisis crítico, la organización del trabajo, la búsqueda de soluciones creativas viables y sustentables, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo en equipo. Que con estos encuentros el Ministerio de Educación de la Nación a través del INET promueve que los alumnos resalten, consoliden e integren los conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo de su trayectoria formativa. Que los alumnos del séptimo año Axel Puntín Piez, Ramiro Mesa y Jerónimo Politi Livoni recibieron la premiación, la misma se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Tecnológica INET con la presencia de su director ejecutivo Leandro Gore Zizky y del Director Nacional de Formación Profesional Fabián Prieto. A su vez, si es posible, pedir la tabla al mismo. Acompaño la moción de incorporación al temario y pedido sobre tablas. Consejal Bértoli y Consejal Fadel se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas incorporación al temario y el tratamiento sobre tablas. Perdón. ¿Tenemos los 10? Sí. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasa la orden del día de hoy. Consejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para solicitar el ingreso y el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de decreto. El primero, declarando de interés educativo, cultural y para la formación ciudadana en libro Ausencias. Una arqueología de las presencias editado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos 2017 en el marco del programa La Universidad con Memoria. Son textos compilados por María del Rosario Badano, pero las autoras son, entre otras, Rosana Ramírez, María Virginio Pizarello, Verónica Stranger y María del Rosario Badano. Y quiero comentar nada más que el libro Ausencias viene a partir de la muestra fotográfica de Germano, que es un fotógrafo profesional, que en este momento que es paranaense, que en este momento vive en España y que tiene un hermano desaparecido, Germano, desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Por eso es que lo declaro de interés y pido el ingreso del tratamiento sobre tablas. Al igual, señora Presidenta, que el torneo gastronómico provincial que fue realizado por las escuelas técnicas profesionales de la provincia de Entre Ríos y que en esta oportunidad la sede fue la escuela técnica número 2, en donde pudimos cotejar que los alumnos egresados que van a ingresar de esas instituciones muestran esta nueva actividad que está vinculada a la gastronomía con un alto, pero alto poder de convocatoria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, concejal Sosa. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario y el tratamiento sobre tablas. Se aprueba por, si me hace votar, concejal Gaitán, unanimidad de los presentes. Pásalo del día de hoy. Sin dos proyectos. Consejal Acevedo tiene la palabra. ¿Usted pidió la palabra? ¿Sí? ¿Usted pidió la palabra? Buenos días. La idea es presentar dos proyectos. Uno, por la condición de que se establezca como ordenanza el cuidado de los vehículos que pertenecen a la municipalidad por quienes ejercen la función como choferes. Sería una regulación al uso. Y el segundo es declarar de interés deportivo al décimo séptimo campeonato internacional de clubes de Maxi Vázquez que se realiza entre el 9 y el 12 de noviembre. Por lo tanto, solicito ese se trate sobre tablas. Voy por el proyecto de ordenanza primero. ¿Sí? Pongo en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de ordenanza y el uso y gestión de los bienes del Estado por parte de los choferes. Los bienes del Estado municipal. Se va a votar, por favor. Se aprueba el ingreso al temario y pasa a la comisión de... Sí, no, sí, puede ser así de presupuesto y como vamos a generar un protocolo y las sanciones y todo lo que pueda llegar a significar pasa a legislación y interpretación. Segundo proyecto de declaración de interés era la declaración de interés se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario y tratamiento sobre tablas. Por favor, si me hace votar el concejal Sosa se aprueba por una unidad de los presentes y pasa a la orden el día de hoy. Consejal Subiene tiene la palabra. Sí, buenos días. Para solicitar el ingreso al temario un proyecto de ordenanza ratificando el acuerdo de colaboración suscripto entre la provincia de Entre Ríos, la municipalidad y el polo tecnológico el día 13 de septiembre del 2017 y amén de la ratificación este proyecto regula la posibilidad de que el departamento ejecutivo firme los acuerdos especiales que fijan los recaudos económicos, sociales, culturales y ambientales para la creación del parque científico tecnológico y también para que pueda adoptar todas las medidas tendientes a la constitución e integración del ente tripartito de administración del parque científico tecnológico prevista en la cláusula novena del acuerdo bajo una modalidad asociativa sin fines de lucro adecuada debiendo contemplar las condiciones de establecimiento funcionamiento y regulación del parque tecnológico respecto de este proyecto solicito el ingreso al temario se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario del proyecto de ratificación del convenio se aprueba por mayoría pasa pasa a la comisión de legislación de interpretación si después para solicitar el ingreso al temario de dos proyectos de decreto y por las fechas el tratamiento sobre tablas el primero trata de una jornada titulada trabajo digno un derecho de todos a realizarse del 13 al 17 de noviembre en el palacio de tribunales de la provincia de Entre Ríos esta jornada un trabajo digno para todos se da en el marco de los derechos humanos en el trabajo y el valor y la dignidad y se plantea instalar el tema de la violencia de contenido sexual a partir de la difusión de la información sobre qué se entiende por violencia laboral en general y luego abordar concretamente el acoso sexual y el segundo proyecto es para declarar de interés social educativo y cultural la feria de ciencia tecnología e innovación productiva denominada Paraná Tecno que se realizará el 7 y 8 de noviembre en la sala mayo del puerto nuevo de nuestra ciudad esta es una jornada organizada por la agencia de ciencia tecnología e innovación productiva dependiente de la secretaría de producción de la municipalidad de Paraná donde se intenta mostrar todos los proyectos de innovación y tecnología que se desarrollan en la ciudad y todos los emprendimientos que se dan con la temática que venimos tratando ya los últimos meses en el consejo deliberante que es las nuevas las nuevas tecnologías del software de la bioeconomía nada más solicito el ingreso al temario y el tratamiento sobre tabla de los dos proyectos bueno se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario de dos declaraciones de interés una sobre trabajo digno y la otra sobre Paraná Tecno estamos simplificando pero perdón pero para poder identificar son dos la otra la tercer planteo realizado por la concejal ciudadana y ya entró comisión se pone en consideración del cuerpo el ingreso se aprueba por concejal Díaz mayoría me falta un voto falta un voto no se aprueba ya voté moción a reconsiderar concejal moción a la reconsideración concejal González tiene la palabra señora presidenta para solicitar la reconsideración de la votación respecto a la presentación que hiciera con el concejal Suyani acompaña la moción de reconsideración concejal Gaitán la concejal Sarazar se pone en consideración del cuerpo la moción de reconsideración se aprueba por mayoría especial se vuelve a votar sobre el pedido de ingreso al temario y tablas de las dos declaraciones de interés presentadas por la concejal Suyani por favor se me hace a votar se aprueba por dos tercios pasa el orden del día se aprueba por pasa el orden del día de la fecha concejal González usted tiene proyectos en boche o me pareció ver que tenía que levantaba la mano bueno no hay nada más de proyectos en boche bueno vamos por terminado este momento va a tener que seguir usted porque lo mandé a la presecretaria ¿quiere que le pase esto? está bien concejal Fadel tiene la palabra sí señora presidenta para omitir la lectura de los expedientes y su archivo acompaña la moción de la concejal Fadel el concejal Díaz y el concejal Ríos se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y archivo de los expedientes por favor votar se aprueba por una milla expedientes 117 2017 234 2017 235 2017 289 2017 377 2017 438 2017 411 2017 519 2017 448 2017 y 374 2017 se archivan seguimos a continuación se pasa al tratamiento de los proyectos de ordenanza con plazo vencido de 60 días concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar la omisión de lectura e indicar que todos los proyectos presentados pasan tienen prórroga acompañan la moción de omisión de lectura y prórroga de todos los expedientes concejal Cora concejal Gain se pone consideración del cuerpo la omisión de lectura y prórroga de expedientes se aprueba por unanimidad expedientes 679 2017 659 2017 672 2017 y 270 2017 todos los expedientes prorrogados vuelven a las comisiones asignadas inicialmente luego se pasa al tratamiento de los asuntos archivados y que tuvieron ya un plazo vencido 60 días de acuerdo al artículo 67 del reglamento para el régimen interno del HCD concejal González tiene la palabra sí señora presidenta para proponer la omisión de lectura se acompaña la moción concejal Sarazar concejal Gaitán se pone consideración del cuerpo la omisión de lectura concejal Díaz Ríos apruebas por unanimidad de los presentes expedientes números 403 2017 423 2017 470 2017 660 2017 661 2017 668 2017 692 2017 715 2017 716 2017 y 717 2017 se archiva pasamos a la votación del orden del día a continuación será lectura a los órdenes del día que van desde el número 255 a 266 inclusive concejal Fadel tiene la palabra sí señora presidenta para emocionar votar en bloque lo que son resoluciones y comunicaciones salvo el orden del día 265 y 266 que son ordenanzas gracias señores concejales necesito pedir un cuarto intermedio y tener una reunión con los tres presidentes de bloque me pueden conceder 10 minutos dentro de la sala del recinto por favor pasamos un cuarto intermedio siendo las 12 y 10 volvemos dentro de 10 minutos gracias bueno vamos siendo las 12 y 40 12 y 20 vamos a retomar la sesión con la presencia de 14 señoras y señores concejales tenemos dos cositas previas antes de continuar ustedes saben que venimos controlando desde presidencia a veces la duplicación o triplicación de proyectos de declaración de interés porque hay desfasajes a veces pasó por comisión después volvió y cuando se presentó quizás hace 3 sesiones después se vuelve a presentar en boche y queda como medio desprolijo que el consejo de liberantes lleve a un evento 3 declaraciones o 2 declaraciones de interés al mismo tiempo en ese sentido por por expediente 1009 el expediente 1009 sí de 2017 decreto 131 se declaró interés social cultural y educativo el tercer torneo gastronómico provincial que se va a llevar ahora a cabo que se lleva a cabo el 27 de octubre por tanto concejal Sosa le pido si puedo utilizar la palabra gracias señora presidenta para emocionar el retiro del expediente la solicitud de tratamiento de inboche se pone consideración del cuerpo la omisión del retiro del expediente de inboche presentado por la concejal Sosa se va a votar se aprobó por unanimidad se entiende lo que queremos hacer así que desde ya invitamos ahora que por ahí previo a las declaraciones de interés se chequeen los temarios anteriores para tratar de unificar en una presentación exclusiva la voluntad de todos vamos a seguir con el orden del día ya está eso proyecto de ordenanza concejal Fader le pido por favor que vuelva a hacer la moción que había iniciado con respecto al orden del día como no señora presidenta mociono votar en bloques lo que es resolución decreto y comunicación salvo el orden del día 265 266 que son ordenanzas acompañan la moción concejal Cora concejal Díaz se pone en consideración del cuerpo la moción presentada se aprueba por unanimidad de los presentes comisión de obras públicas vivienda y ordenamiento urbano expediente 882 2017 expediente 895 2017 expediente 919 2017 expediente 928 2017 expediente expediente 742 2017 expediente 903 2017 expediente 974 de 2017 se pone en consideración del cuerpo la aprobación de los proyectos mencionados de comunicación y resolución no hay decretos en el orden del día se aprueba por unanimidad comisiones de obras públicas vivienda y ordenamiento urbano y de legislación e interpretación expediente 823 el departamento ejecutivo municipal eleva con nota número 9 proyecto de ordenanza aprobando y aceptando la donación sin cargo a favor de la municipalidad de una fracción destinada a calle Chavas amanzanamiento y espacio para reserva de un inmueble ubicado en General Espejo 3951 barra 97 propiedad de Torreón S.A. expediente DEM 27 986 barra 2016 se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto mencionado de ordenanza se aprueba por unanimidad se pone en consideración del cuerpo en particular las comisiones de obras públicas vivienda y ordenamiento urbano y legislación e interpretación aconsejan la aprobación sin modificaciones a un articulado compuesto por cuatro artículos artículo primero aprueba sea el amanzanamiento calles ochavas y espacio para reserva en un inmueble propiedad de Torreón sociedad anónima ubicado en esta ciudad área urbana distrito ur9 sección 6 grupo 85 manzana 2 tal lo especificado en expediente número 27.986 2016 y documentación técnica administrativa adjunta al mismo se pone en consideración del cuerpo el artículo primero se aprueba por si iban a votar consejal unanimidad artículo segundo acéptese la donación sin cargo y a favor de la municipalidad de Paraná de una fracción destinada a calles y los chavas con una superficie total de 6.876 con 20 metros cuadrados y otra destinada a reserva municipal con una superficie de 2.955 con 36 metros cuadrados ambas demarcadas en el plano obrante a focas 10 barra 20 del mencionado expediente se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo se aprueba por unanimidad artículo tercero el departamento ejecutivo a través de la dirección de escribanía municipal o quien resulte competente deberá realizar los actos necesarios para perfeccionar la donación se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero se aprueba por unanimidad artículo cuarto de forma queda por sancionar la ordenanza que acepta la donación sin cargo a favor de la municipalidad de Paraná expediente 819 el departamento ejecutivo municipal eleva con nota número 8 proyecto de ordenanza aprobando y aceptando la donación sin cargo a favor de la municipalidad de Paraná de una fracción destinada a calles de Ochavas amanzanamiento y espacio para reserva en un inmueble ubicado en calle Estrada y República de Eslovenia propiedad del sistema de caja de previsión social para médicos y bioquímicos al junta expediente DEM 6094 se pone consideración del cuerpo en general proyecto de ordenanza se aprueba por unanimidad de los presentes se pone consideración del cuerpo en particular el despacho de las comisiones de legislación de interpretación y de obras públicas de vivienda y ordenamiento urbano aconseja la aprobación en general y en particular con modificaciones en el artículo segundo reemplazando la expresión centímetros cuadrados por decímetros cuadrados artículo primero apruebe el almacenamiento concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta para solicitar la omisión de lectura muchas gracias acompañala con la moción concejal Ríos concejal Cora se pone consideración del cuerpo por la omisión de lectura se aprueba por unanimidad artículo primero se pone consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo segundo incluyendo la modificación propuesta por las comisiones se pone consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo tercero se pone consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo cuarto de forma queda sancionada la ordenanza que acepta la donación sin cargo a favor de la municipalidad de una fracción destinada a Casas y a Chavas que buen ritmo que tenemos hoy bien vamos ahora la chusie seguidamente se pasa tratamiento de los despachos reservados para ser tratados en el día de la fecha expediente 957 del 2017 proyecto de ordenanza presentado por la presidenta del honorable consejo de Durante doctora Josefina Tienot modificando el artículo 66 de la ordenanza número 83 91 estableciendo que el coordinador del centro de mediación ejerza su cargo por el periodo de cuatro años las comisiones aconsejan su aprobación en general y en particular sin modificación a un articulado de tres artículos se puede considerar el cuerpo en general el proyecto de ordenanza se aprueba por unanimidad artículo primero modifíquese el artículo 66 de la ordenanza 83 91 el que quedará redactado de la siguiente manera artículo 66 el coordinador del centro de mediación ejercerá su cargo por el periodo de cuatro años se pone en consideración del cuerpo en particular se aprueba artículo segundo la modificación del artículo anterior comenzará a regir a partir del próximo mandato del coordinador del centro de mediación que sea designado conforme al concurso público que deberá realizarse se pone en consideración del cuerpo el artículo 2 se aprueba por unanimidad artículo tercero de forma queda por sancionar la ordenanza que modifica el artículo 66 del ordenanza 83 91 estableciendo que el coordinador del centro de mediación ejerce el cargo en el periodo de cuatro años muchas gracias expediente 909 2017 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zudiani eximiendo de la tasa de actuaciones administrativas por rehabilitación comercial municipal que deben abonar las instituciones gerontológicas o geriátricas estatales privadas o mixtas sin fines de lucro que funcionen dentro del éjido de la municipalidad de Paraná las comisiones de legislación interpretación y de hacienda y presupuesto aconsejan la aprobación en general y en particular sin modificaciones al texto que contiene tres artículos se pone consideración del cuerpo en general se aprueba por unanimidad artículo primero exímase de la tasa de actuaciones administrativas por rehabilitación comercial municipal que deben abonar las instituciones gerontológicas o geriátricas estatales privadas o mixtas sin fines de lucro que funcionen dentro del éjido de la municipalidad de Paraná se pone en consideración del cuerpo el artículo primero se aprueba por unanimidad artículo segundo deróguese toda disposición en contrario se pone en consideración el artículo segundo se aprueba por unanimidad artículo tercero de forma queda por sancionar la ordenanza que exime de tasa de actuaciones administrativas por rehabilitación comercial municipal a las instituciones gerontológicas y geriátricas estatales privadas o mixtas sin fines de lucro dentro del ejido de la municipalidad de Paraná expediente expediente 1010 de 2017 proyecto de comunicación presentado en boche por la concejal Sudiani expresando adhesión y beneplácito al acuerdo marco de colaboración suscripto entre la provincia de Entre Ríos y la municipalidad de Paraná en el primer congreso latinoamericano de ingeniería donde se acordó impulsar la creación de un parque científico tecnológico en nuestra ciudad las comisiones de legislación interpretación y medio ambiente aconsejan la aprobación sin modificación es un proyecto de comunicación perdón se pone en consideración del cuerpo en general se aprueba por una concejal se aprueba por mayoría a continuación se pasa tratamiento de los proyectos presentados el día de la fecha incluyendo los in boche expediente 1114 de 2017 proyecto de comunicación presentado por el concejal Bertoli expresando el beneplácito por la implementación del protocolo de trombolisis para la atención de accidentes cerebrovascular ACV en el hospital San Martín de nuestra ciudad siendo nuestro país la segunda institución en implementarlo se pone en consideración del cuerpo en general se aprueba por unanimidad queda aprobado expediente 1117 2017 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli instituyendo en el ámbito de la ciudad de Paraná del 8 al 14 de noviembre de cada año la semana municipal de la diabetes se pone en consideración del cuerpo en general se aprueba por unanimidad se pone en consideración del cuerpo en particular artículo primero instituyese en el ámbito de la ciudad de Paraná del 8 al 14 de noviembre de cada año la semana municipal de la diabetes se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo segundo recomiéndose recomiéndose al departamento ejecutivo municipal a llevar a cabo durante esta semana diversas actividades como jornadas que referencien sobre la importancia de la prevención y tratamiento de esta patología charlas de concientización e información detecciones de glucemia toma de tensión arterial cálculo del índice de masa corporal taller de cocina saludable taller de cocina sin TAC entrega de bolletería informativa educativa charlas por profesionales RCP actividad física mesa saludable con desgustaciones etcétera se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo tercero recomiéndose al departamento ejecutivo municipal a la firma de convenios de colaboración con la liga interriana de ayuda a las personas con diabetes el de ADI para la realización de las distintas actividades se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad artículo cuarto recomiéndese al departamento ejecutivo municipal invitar a distintas organizaciones no gubernamentales de nuestra ciudad a participar de las distintas actividades se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo quinto recomiéndese al departamento ejecutivo municipal iluminar de color azul el edificio de la municipalidad de Paraná cada 14 de noviembre en conmemoración del día mundial de la diabetes se pone en consideración del cuerpo a buscar faroles azules se aprueba por unanimidad artículo 6 será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la subsecretaría de salud o la que en el futuro la reemplace se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad artículo 7 la presente ordenanza entrará en vigencia a los 30 días de su promulgación la verdad que habría que sacar ese artículo porque si lo votamos sobre tablas porque la semana que viene sería la semana concejal Alberto tiene la palabra sí señora presidenta para mocionar suprimir ese artículo se pone en consideración del cuerpo la supresión del artículo se aprueba por unanimidad artículo 7 quedaría el siguiente los gastos que demande la presente ordenanza se afectarán a la partida de gastos comunes a todas las jurisdicciones se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad artículo 8 de forma queda por sancionar la ordenanza que establece la semana municipal de la diabetes del 8 al 14 de noviembre de cada año expediente 1118 2017 proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli declarando de interés sanitario y social la jornada de prevención concientización y tratamiento de diabetes a realizarse el día 14 de noviembre de 2017 en conmemoración del día mundial de la diabetes en el club de leones de nuestra ciudad se pone en consideración del cuerpo proyecto de decreto se aprueba por unanimidad expediente 1122 2017 proyecto de ordenanza presentado por la Presidenta del Honorable Consejo Liberante doctora Josefina Tenot modificando el presupuesto asignado del Consejo Liberante de nuestra ciudad establecida por ordenanza 9539 se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza de asignación de partidas se aprueba por unanimidad artículo primero modifíquese el presupuesto asignado al Honorable Consejo Liberante de la ciudad de Perná establecido por ordenanza número 9539 reasignándose la suma de pesos 3.500.000 de la partida denominada trabajos públicos correspondiente a erogaciones no corrientes a la partida denominada bienes de uso correspondiente a erogaciones no corrientes del mismo cuerpo legislativo estimados consejales recién hablé con los presidentes de bloque en el momento que hicimos el cuarto intermedio para solicitarles reducir el monto a partir de una situación que pasó después y modificar este artículo que el monto del dinero a pasar de resignar la partida sea 3.200.000 de partidas de servicios públicos a bienes de uso para poder desmembrar de ese monto una suma menor de 300.000 pesos para pasarlo así a un gasto corriente que es la partida de transferencias lo cual se incorporaría como artículo 2 los presidentes de bloque acordaron hacer esto aprovechando la situación que tendría como razón un poco el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Bertoli que tiene que ver con las becas deportivas que ustedes bueno ahora vuelvan a tratar que pueden ser para deportistas amateur que pueden ser dadas del consejo del liberante nosotros el año pasado tuvimos en cuenta a ciertas personas destacadas del deporte amateur que fueron reconocidas por este consejo y por ahí esperaban de nosotros un un gesto que no pudimos tener porque después nos quedamos con la partida en cero de transferencias atento a la administración de los fondos que hemos hecho podríamos encontrar una posibilidad de por lo menos resarcir o reparar una misión grave que hemos tenido con una persona en particular que bueno que oportunamente lo hablaremos con ustedes para no hacerlo acá tan abiertamente y bueno nos pareció y lo hablamos con los presidentes de bloque que están al tanto de esto que sería como un inicio de esta posibilidad de que desde el consejo liberante donde hay un marco plural de representantes se designen o se elijan estas personas destacadas no solamente para para reconocerlas sino también para apoyarlas económicamente en su en su actividad y en el esfuerzo que esto significa así que bueno en ese sentido y viendo esta posibilidad y surgió después de haber hablado y defendido el proyecto que yo había dicho que lo cual me tengo que es decir que iban a pasar a gastos no corrientes y mantenerse en gastos no corrientes la partida de transferencias de gastos corrientes por tanto el artículo que propongo en su modificación quería redactar de la siguiente manera exactamente igual pero se reduciría a la suma de 3.200.000 ustedes lo tienen en orden del día si lo volvemos a leer si artículo primero modifíquese el presupuesto asignado al honor al consejo del liberante de la ciudad de Paraná establecido por ordenanza número 9539 reasignándose la suma de pesos 3.200.000 de la partida denominada trabajos públicos correspondientes a erogaciones no corrientes a la partida denominada bienes de uso correspondiente a erogaciones no corrientes del mismo cuerpo legislativo se pone consideración del cuerpo el artículo primero se aprueba por unanimidad artículo segundo de conformidad a la reasignación interna el artículo segundo también sufriría una modificación que sería modifíquese reasignese o sea modifíquese el presupuesto asignado al honorable consejo del liberante de la ciudad de Paraná establecido en la ordenanza 9539 reasignándose la suma de pesos 300.000 a la partida denominada de la partida denominada trabajos públicos correspondiente a erogaciones no corrientes a la partida denominada transferencias correspondiente a erogaciones corrientes del mismo cuerpo legislativo ¿sí? o sea que de esos este saldo de 300.000 pesos lo pasamos a la parte de transferencias ¿sí? es el mismo artículo pero con esta modificación después lo redactamos se pone en consideración del cuerpo la reforma del artículo segundo se aprueba por unanimidad de los presentes hay un nuevo artículo tercero artículo tercero de conformidad a la reasignación interna de partidas dispuesta en el artículo anterior deleguese en la dirección general de presupuesto la adecuación que corresponda de los anexos de la ordenanza al número 9539 se pone en consideración del cuerpo el artículo tercero se aprueba por unanimidad de los presentes artículo cuarto de forma queda por sancionada la ordenanza que reasigna partidas de manera interna dentro del presupuesto del consejo de violencia muchas gracias expediente 1123 2017 proyecto de resolución presentado por la Presidente del Honorable Consejo de Violencia doctora Josefina Tinot por el cual se prorroga en el ejercicio del cargo de coordinadora del centro de mediación a su actual titular Irina Chauzowski si acá también tenemos un pequeño error yo justo cuando lo defendí hablé de proyecto de decreto que es lo que hubiera correspondido porque es un decreto del cuerpo no una resolución se hizo en base a un modelo anterior de cuando se designó esta a la doctora Chauzowski en su cargo pero como es una prórroga corresponde que ustedes la decreten más que resuelvan así que pasa a ser una orden en ese sentido lo que vamos a poner a consideración y vamos a reformar al expediente 1123 barra 07 como proyecto de decreto si por secretario le paso a consideración del cuerpo el proyecto de decreto mencionado se aprueba por unanimidad la comisión de enlace le pido por favor que ya puede ya tiene todas las condiciones como para poder trabajar con la defensoría y empezar a proyectar quizás con la ayuda del prosecretario que es el que está encargado de los concursos la convocatoria de concurso y de postulantes para el cargo de coordinador del centro de mediación concejal Fadel concejal Gainza y concejal Cora a continuación se procede a la lectura de los proyectos presentados in boche el día de la fecha proyecto de comunicación presentado por la concejal Cora por el cual se expresa el beneplácito del honorario del consejo liberante por la recuperación de la identidad de la nieta número 125 apropiada en 1979 durante la última dictadura militar sufrida en el país hija de la detenida desaparecida Lucía Tartaglia se pone en consideración del cuerpo proyecto se aprueba por concejal Berto Lin unanimidad proyecto de comunicación presentado por el concejal Díaz por el cual se expresa el beneplácito del honorario del consejo liberante a la obtención de la mención especial en las olimpíadas nacionales de electrónica a los alumnos Axel Puntín Ramiro Mesa y Jerónimo Politi de la escuela de gestión privada IPET Juan 23 D76 de Paraná se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa por el cual se declara de interés educativo cultural y para la formación ciudadana el libro Ausencias una arqueología de las presencias editado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER 2017 en el marco del programa Universidad con Memoria textos compilados por María Rosario Vadano de las siguientes autoras Rosonas Ramírez María Virginia Pizzarello Verónica Streiger y María Rosario Vadano se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo por el cual se declara de interés social y deportivo para este honor del consejo liberante el decimoséptimo campeonato internacional de clubes de Maxi Basket 2017 que llevará a cabo en la ciudad de Paraná del 9 al 12 de noviembre del año en curso se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad proyecto de decreto presentado presentado por la concejal Zubiani por el cual se declara interés social educativo y cultural la semana de los derechos humanos en el trabajo con la consigna trabajo digno un derecho de todos a realizarse del 3 al 17 de noviembre de 2017 en el palacio de tribunales de la provincia de Entre Ríos y Toncáce La Prida número 255 de la ciudad de Paraná perdón se pone en consideración del cuerpo se aprueba por unanimidad proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani declarándose interés social educativo y cultural la feria de ciencias tecnología e innovación productiva denominada Paraná Tecno Argentina en la era de la bioeconomía a realizarse los días 7 y 8 de noviembre en sala mayo del puerto nuevo de nuestra ciudad se pone en consideración del cuerpo se aprueba por concejal Alberto de concejal Sosa unanimidad ya estamos bueno bueno estimados siendo no hay más para hacer en honor al día del empleado ministro del consejo del liderante de Paraná terminamos temprano podrán volver todos a su casa en horario salvo Santiago y Alfredo que se tienen bueno siendo las las 12 y 50 se da por finalizada la sesión que tengan una buena jornada muchísimas gracias gracias por todo gracias gracias gracias